¿Cómo así que estuviste mojando el ganso en las cucardas? Remojando el ganso. Uy, ya. ¿De quién viene? Mire, viene de Zane, que siempre quiere destruir nuestra relación. ¿Cómo yo? Nada, jamás. Sí, es que eres bien celoso. Yo creo que está enamorado de ti. Celosazo. El Zane. Yo creo que está enamorado de ti. Yo creo que está enamorado de ti. En cigaretas. ¿Pero por qué no me dijiste eso, Andy, antes? Porque tenía vergüenza, amigo. ¡Hermano! Ves ese. Ven. Ven. Come mierda. No, no, no. No, no. No, no puedo creerlo. Mi amor, mi amor. Uy. Mi amor. Uy, le di. Oh, mano, esa Camila, esa Camila se... Oh, no, 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 no. Mano, se va a soplar. Vamos, huevo. Vamos, mano. Vamos, mano, no va a ser cagado, mano. Ya, ahora. ¿Qué? ¡Veo, pero acá, acá, hijo! Fue a propósito. Vamos, vamos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Los dos! ¡Háblate, carajo! Oiga. Escúchame. Acá hay un error. Hay un error en el... Hay un glitch. Un boom. ¡Hala huevante, conchazo! Dile, Andy, dile tú. Ya, entonces. O sea que... Entre hombres nos besamos. Y ustedes, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es su plan? Voy a ir donde a Angela tomarles un café. Vamos a ir allá a visitarla y ya. No, no, no. ¿Por qué un pajarito me ha contado? Que quieren... Pajarito. Quieren armar algo, ¿no, Dafo? Sí, así. ¡Ay, Nicole, vamos! La boca. ¡No! ¡No! ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Si así sopla por la boca, ¿cómo soplarás por el culo? Te dijo, ¿no? ¡Nicole! ¡Venga! ¡Venga, carajo! ¿Por qué te volteas? ¡No seas pelotudo, ¿eh, Nicole! ¿Me estás gritando a mí, Dafo? No. ¿Ha sido tu novio que me dices a mí? Me gritaste tú. Oye, sí, Dafo. ¿Qué le ha gritado a mi novio? Me gritaste. O con chatumas. Oye, escúchame, Nicole. ¡Venga, venga, venga! ¡Prima! No, no, no. Eso no se come. ¡Ven para acá! Escúchame. ¡Camila, ven para acá! ¡Nicole! ¡Cobre acá! ¡Nicole! ¡Camila! ¡Ver... Escúchame. Ahí hay un error en el glitch. En la Matrix. No, no. ¿Qué haces? Deja de gritarme. Deja... Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Escúchame. Hay un problema. Por favor. Que si ustedes van a hacer algo, me imagino que van a hacer con chicas de su mismo sexo. Por favor. Mira, porque si van a hacer algo con las chicas de su mismo sexo, nosotros ya tenemos un lugar. ¿En serio? ¿Me invitas? No, 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 no. ¡Corre, mierda! ¡Corre, concha de tu madre! ¡Oh, mano, salva! ¡Mi mano la cagué, creo! ¡Nicole, Nicole, Nicole! Mira, 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 mira. ¡Me están pegando, me están pegando! ¡Nicole, Nicole, Nicole! ¡Me están pegando un esqueleto y tú no me vas a defender! ¡Ya, se está quemando! ¡Mira, voltea! ¡Ya murió ese burro! Gracias a Dios. Ya, Nicole. ¡Amor! ¡Nicole! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven la cama, carajo! Nicole, escucha, mi amor. A ver. ¿Qué? Él me esforzó a besarlo. Vale, ¿y? Y ya, pe, piquito de amigos. Ok. No pasa nada, pe. ¡No, mira, me esforzó! Mientras no haya sentimientos de por medio, no es nada. ¡Ah, en serio! Vamos, Nicole. Vale. Gracias, Camila. ¡Camila! ¡No, ya, sentimientos! ¡Vale! Vamos ya. Sí, sí, bueno. Dile, dile que no lavaba los platos en la casa. ¡Los chocobos no comió! ¡Ven a la casa! ¡Mama, chiste este conchado, ¿vale? ¡Nicole! 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 ¡Nicole, ven para acá! ¡Nicole! ¡Nicole, ven para acá! ¡Me perdí, estoy perdida! ¡Camila! ¡A la casa! ¿Uno cómo baja? ¡Hace hueva este conchado, madre! O sea, ¿qué tal sea un despiste? ¡Pero que sea solo para aparentar que realmente son gays! ¡Ese conchado, madre! ¡Imposible! ¡Venga, estoy pensando! ¡Ese conchado! ¡Chato, madre! ¡Chato! Bueno, ¿nos vamos? ¡Chato! ¡Eh! ¡Hale! ¡Qué no me da! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te quiero mostrar una sorpresa. Mi amor, te quiero presentar una sorpresa, una sorpresa. ¿Eres gay? ¿Cómo que gay? ¡Eres gay! ¡Yo llego, yo llego, yo llego, yo llego! Ahorita que nos entre Camila, ¿puedes dejar que hable con mi esposa? Sí, claro Ay, pobrecito No lloremos, hermana Abraza, abrázame el corazón Un abrazo de corazón Es muy difícil Es muy difícil Llora, llora, desahogate Te lo juro, te lo juro Es complicado Es muy complicado Las tuliscientas van a ser lo mejor ¿Qué nos va a pasar? Sí, vamos a superar esto Claro, para que duren también, pues, ¿no? Sí, claro Para probar algo Nuevo Me gusta también Sí, te gusta Para que no también podamos remojar Exacto Los que no son chiquis son cabras Remojar la galleta Pero estoy loco por ahí Yo sé, pero aún así lo que has visto ¿Quién chucha está jodiendo? La Fonseca Tú, ¿no? Perdón ¿Perdón? ¿Hola? ¿Perdón? ¿Perdón? Uy, por favor Este señor Este... Cerchi No me deja trabajar tranquilo Psicólogo Está que me pega su empleada Ahorita es que le meten tabazo, ¿ves? ¿Pero ya probaron su papa ya? Me ha dicho que Zayn ya probó la papa Su campesina está que me ataca Perdón No, 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 perdón Perdón ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un jalón Un jalón Miren este burro de mierda Ahora sí, ahora sí Ahora sí, este burro Estas cosas no pasaron en 1800 Pero no te las ha dejado jalar, mira Buenas No, no, no Ay, ay, imbécil Cabio, todo No, no, no Perdón, perdón, perdón Yo Yo no puedo No hay seriedad No hay seriedad en lo que estamos hablando Voy a decir algo Ahora A ver, a ver para el día de hasta el abogado por lo tanto también no le entiendo de la vida rampeza ser que también volví a que terminamos jajaja el último el 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 ¿Qué va a pasar? Bueno, tranquilo, bueno Oscar, no, por ahí no Tranquilo, bueno Tranquilo, hermano Oscar, no, por ahí no Pero, ¿por qué te metes con Oscar? Tienes ahí a Dolores, a Rema Que ya un fierrazo Osito te lo hacía, hermano Acá, 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 acá Te ha dejado mal y lo que Llévame, pe, llévame Llévame la jata, hermano Oh Ay, 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 ay No, no 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 A la verga A la verga A la verga Siéntela Siéntela, siéntela Siéntela Baneados todos con chico No 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 Ya, Mox, tú me mueres, mano A ver el cliente del mes Vamos, vamos, vamos No te olvides coger tu cámara ¿Trigo encima? Ala, ala, a ver, a ver No, no, a ver A ver, te voy a sacar la mierda, hija de puta Oye, oye, oye Ay Cállate, mierda Ay, ni la va Aya, ni la va Que Me cayó su mano Ay, la metí su lado Ay, la metí su mano Ay Mierda, cayó, que por 4 metimos en el lado Oh, mano, la metió su lado, ¿qué fue? Si bro, que a mí me gusta pieza ahí Meter ahí La baile ¿Qué te pasa?